Matías Merahelman, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos de vuelta, como todos los miércoles. Así es, y esta vez con buenas noticias, las tan prometidas buenas noticias, Matías, llegaron finalmente. ¿Te das cuenta? Y de manera en algún punto sorpresivo, porque si bien se venía esperando algún tipo de anuncio por parte del gobierno en relación al tema salarial, finalmente en las últimas horas el gobernador Ricardo Quintela anunció una serie de medidas económicas para los distintos sectores y todavía se prevén un par de definiciones más. ¿Qué es lo que decidió el gobierno provincial? Por un lado aumento para, en realidad, bonificación para los miembros de las fuerzas de seguridad y también para la gente del servicio penitenciario y también para los miembros del personal de salud, con un aumento en las guardias COVID y lo que tiene que ver con un incremento en relación al básico de una bonificación del 25%. Todo esto, lo que el gobernador Ricardo Quintela dijo, es que va a quedar vigente por los próximos cuatro meses. ¿Por qué? Porque el gobierno, lo otro que adelantó y que es en algún punto algo que también marca la agenda, es que el gobernador dijo, dentro de los próximos meses, una vez que esté sancionado el presupuesto nacional 2021, nos vamos a sentar a discutir la cuestión salarial del resto de los empleados públicos. Así que, son dos vertientes que se abren, aunque hay mucho para decir de cada uno de estos anuncios. A ver, repasemos. Fase de seguridad, salud y, ¿quién más me había dicho? Bueno, y ahora se viene, el servicio penitenciario ya está, y ahora se viene la expectativa de qué va a pasar con los estatales. Acá hay muchos elementos para analizar y para discutir, seguramente. Lo primero es que la suba llega en el final del año, pero llega, pero cuando el gobierno dice que recién va a incrementar con el presupuesto 2021 sancionado para el resto de los empleados públicos, eso quiere decir que todo indica que los empleados públicos en general, los que no sean ni salud, ni servicio penitenciario, ni policía, van a pasar casi todo el 2020 sin aumentos. Es algo que ya venimos charlando hace mucho tiempo, que los empleados públicos van a completar un año sin incrementos salariales. Lo cual quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo, ya lo hemos dicho, está por encima del 40%. Ahora, en el gobierno te dicen, ¿cuál es el tema? Nosotros salimos a salvar al sector privado, pusimos mucha plata con lo que tiene que ver con las ayudas y los créditos al sector privado, y los empleados públicos, una gran parte de ellos, no están trabajando. Están en sus casas y están cobrando el sueldo. Y es como que hay muchos elementos para analizar, porque si bien eso es cierto, la gran rueda de la economía provincial son los empleados públicos. Entonces, que no les des aumento, también termina siendo un elemento que hace que el resto de la economía no se dinamice. Pensá en cuánto bajó el consumo en los últimos meses en La Rioja. Matías, entonces tiene una importancia clave el presupuesto 2021, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque recordad que la provincia de La Rioja tiene una dependencia, esta semana de hecho se conoció el dato, el 90% de los recursos que recibe la provincia son aportados por la Nación, y el otro 10% lo genera solamente la provincia de La Rioja. Este año no hubo presupuesto nacional, sino que se recondujo el presupuesto nacional 2019. Cuando el gobernador dice, vamos a esperar el presupuesto 2021 para ver qué pasa, lo que quiere saber es cuánta plata va a tener la provincia, centralmente aportada por la Nación, para saber qué respuestas económicas puede dar los estatales. Pero acá hay dos o tres elementos para prestar atención. El primero es que la provincia tiene dos ingresos nacionales centrales. Uno son los fondos coparticipables, y dos otros son los llamados extracoparticipables. Cuando la recaudación nacional baja, que es lo que pasa con esta pandemia, te conviene que los extracoparticipables estén más altos, porque los coparticipables, como la Nación recauda menos plata, llega menos plata a la provincia. Por ejemplo, este año en La Rioja, entre marzo y julio, la cantidad de recursos que mandó Nación estuvo por debajo de la inflación. En agosto, recién estuvo por encima de la inflación. Ahora, para el año que viene, la expectativa que tiene la provincia de La Rioja es aumentar los recursos extra. ¿Por qué? Porque esos extra, que son un monto fijo que se transfieren durante todo el año, no dependen de cuánto recaude la provincia, la Nación, perdón, y le dan una cierta tranquilidad al Estado provisional. Por eso, ¿a qué puesto 2021? ¿A qué obras públicas están incluidas? Y también, centralmente, ¿a qué monto finalmente tienen los fondos extra coparticipables? Bueno, ¿qué le puedo decir? Está bien, me parece que siempre y cuando el gobierno provincial y los gobiernos en general se ocupen de, por lo menos, trabajar en eso y ver de qué manera traer una solución antes, más temprano o más tarde, lo importante es que llegue, como en este caso. Y bueno, después de estos cuatro meses que me planteabas al principio, de estos cuatro meses de aumento para los actores que nombrabas al principio, eso ya quedaría, o sea, habría que ver en caso de que se establezcan nuevas disposiciones, solo queda ir para arriba, o sea, mejorar, pero eso no lo pierden, o sí. Afirmártelo en este momento, a esta altura, un 9 de septiembre, me es difícil. Lo que sí, más en un año como el 2020. Lo que sí está claro es que será políticamente muy complejo dar marcha atrás con una medida de este tipo. Ahora, legalmente, no, no es un aumento que queda planteado dentro del salario de estos sectores, sino que es un bono. Entonces, legalmente, el gobierno provincial, como ya pasó, recordá que en diciembre, enero y febrero, hubo un bono para todos los empleados públicos de 4.000 pesos cada mes, y que en marzo, cuando empezó la pandemia, ese bono desapareció. Entonces, certeza en el tiempo, no te la puedo dar. Te doy una buena noticia, noticia, por 4 meses. Bueno, nos alcanza, después de haber venido con todas pálidas todo este tiempo, Matías, una noticia, hasta fin de año, por lo menos, lo que nos queda de programa. Bueno, y Mati, mañana, adelantemos, por favor, lo que tenemos este jueves en el Facebook Live. Bueno, vamos a estar en la plataforma Unlar TV, charlando con Hugo Albrie, que es un personaje muy interesante, gestor cultural, también coleccionista de arte, uno de los bioquímicos más importantes de la provincia, una persona que representa muchos ámbitos de la vida social y cultural de La Rioja, así que me parece que es muy interesante para reencontrarnos, escucharnos, charlar un poco este jueves a las 10 de la noche. Bueno, imperdible, yo lo voy a ver, acabo de leer el libro, levantar un muro para poder derribarlo, la verdad, interesantísimo sobre el trabajo de coleccionismo que hace Hugo Albrie, ¿no? Así que me imagino que va a estar más que interesante la charla. Mañana, 10 de la noche. es más que necesito, porque tiene muchos aspectos, Hugo, eso me parece que es interesante una persona, que tiene como muchas facetas y conoce al mismo tiempo mucha idiosincrasia de lo que somos los riojanos. Es verdad, es muy divertido además, yo creo que seguro no nos vamos a aburrir con esa entrevista. Tengo la misma expectativa. Bueno, Mati, entonces nos vemos mañana ahí, en el Facebook Live de Dumblar TV, ¿sí? Muchísimas gracias por esta información, nos encontramos nosotros la próxima semana, el próximo miércoles con más información política y económica, ¿sí? Sí, así será, por si nos reencontramos. esperemos buscar buenas noticias y encontrar. Gracias, Matías, hasta la próxima.